¿Quién arranca? ¿Arranca él? No, buddy. Rimas en la pista, detectives en aritmética, haciendo cada versa, visión poética. Mi verso no puede ser de bestache, solo a tiro, haciendo arroz chino, consumiendo ese mochino. No quiero un cappuccino solo para dar. Mi estilo no es caviar, solo vengo a delitar, porque solo que lo canto no es su hidromiel. Su comida de chico rico contra mi hidromiel. Una más para irme a la mierda, porque como Jesse Owens, si me van canto a las piernas. Porque si lo pego, solo comen pollo frito. Los goles de taco siempre son olímpicos. Pero sí, me triplico, me edifico en un puente y después me llamo Nico. Tomo nitroglicerina que lo apiban. Estos pibes con la queta no me tiran ni una rima. Yo, mi pana, no se entiende una palabra con la cosa más clara escupida en tu cara. Vos decís que yo como dos comidas de rico. No es comida de rico, es comida bien condimentada. No sé si entendés esta ración. Te dan las piernas, pero te falla todo el pulmón. Yo no como ni arroz ni fiteo. Soy una encerada con todo lo que veo y todo lo que creo vos estás muy perdido que clica. Y este rapper la verdad que solo imita. Si su nota real es el tercer y el que hay que tenés y ninguno lo representa, qué chica. Última. Vuelve en el bombo y después la mastica. Cuanto que hablas de lo que decía Matías. Vos estás sonando, pero no das gracia. La barra está tan buena, pero el micro va a distancia. ¡Tiempo! ¿Hay un aplauso, no hay un aplauso para esta ida? Y se viene la vuelta. ¿Arranca Matusa? Nada, nada, nada. ¡Gol! 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 Ay, no puedo que manca. Tienes el tiempo y se deja la barra. No pueden aguantar la subasta cada vez que el ritmo solamente alza y me gritan basta. Saben de atrás que tienen todo lo que se gata. Mira, que yo nunca saqué un tema atrás, pero puedo decir que yo vivo en una trampa. Y el tiempo no aguanta, se va muy lento. No puedes corregir ni en tu momento. Si quieres dirigir todo lo que suelto, este flow va lento, por seguir los rectos. No tiene nada para ser lecto, porque yo lo rimo, digo me quedo quieto, no necesito ni aprovechar toda la tarima, porque yo ya la represento. Gritan de let's go, evitan el resto. Quieren contarlo, pero solamente imitan mi momento. Vaya más despacio, que todo el mundo tiene un calcio, que todo el mundo tiene un fallo y yo acabo de ser el nuestro. Ok, vos dale placer, dale este ritmo, brítale poder. Yo sé que los panas no me quieren cortar porque vos esto ni carajo haces, eh. No sé lo que tenés, el beat se acabó y yo lo dejo ser. ¿Cómo permitirle que lo deje ver? Ahora van a ver la diferencia que... ¡Cambio! El beat nunca muere, cerro la mano arriba. ¡Oh! Check, 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 esta vez me inflow. ¡Dicen! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Tú acotes, solo, solo son de tres meses. Tírame el dinámico, vive, que yo me merezco el condenser. Solo que una mara, la cara tatuada como si fuera un mara. Te escribo los huevos y luego te tiro toda la cosa clara. Tu muerte grabada por Chala, sentado en una chalana. Escupiendo cero drama, María por siempre es sagrada. Mi flow es sencillo, que solo lo pillo. Los dientes doy brillo, por esto no hay nada. Mi mente es sencilla, le saco brillo al cuerpo de la Pachamama. Mi estilo solo son como goles de taco. Te mando a rezar Bolivia en el Tijuanaaco. No estoy escupiendo como un guanaco. Niño, prende el celu, estoy enseñando sobre rangos. Porque esto puro es dungeon. Mi estilo monocromático, todo tuyo se parece a los Power Rangers. Porque solo no tienen ni conexiones. Yo tengo misiones, hago el misionero a Tucci y la dejo en Cachi. Otra vez no tengo Versace. Solo lo hacen, pide Monsanto. Solo lo enveneno. Solo que lo hacen, no pido a ningún santo. Lo hace en la plaza, desde los pibes a la casa. No hay gambordaza. Si se lo tiro, estos viendas me están terminando respirando gamostaza. ¡Tiempo! Ok, jurado. A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa Matusa!